¿Por qué dijiste eso de no se enoje cuando nos íbamos? Porque estábamos informando de ese obstáculo que se impuso o que se frustró la disminución del 50% del presupuesto para los partidos políticos 2020. A la gente le enoja que los partidos políticos consuman tal cantidad de recursos. Le dije a quienes nos escuchan que no haga corajes, aquí le informamos. La gente sí se molesta, la gente sí pide que haya una disminución en el presupuesto de los partidos políticos. Hoy no fue posible, hoy en la Cámara de Diputados los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, del Partido Verde, del PT, dijeron no. Y para que se disminuya, también eso es importante informarlo, lo decíamos al inicio de este programa, se requiere una reforma constitucional, al 41 constitucional, que es donde está la fórmula para la asignación de dinero público. Y sin cambiar esa fórmula, pues no hay manera. Doscientos setenta y cuatro votos a favor, doscientos siete en contra, cero abstenciones. Sí, o sea, a favor son los de Morena y de sus aliados del Partido Encuentro Social, que aunque no tiene registro, sí tiene grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Pero, en contra, el Partido del Trabajo. Sí, sí. El Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo es un partido muy acomodaticio, sí. Sí, se acomoda. Ahora se acomodó, imagina usted qué inmoral el Partido del Trabajo, que se acomodó con PAN, con PRD, con el Verde, con el PRI, o sea, con la chatarra. Sí, pero aún así, ¿quién tiene mayor responsabilidad? Pues los que tienen mayor número de diputados. ¿Cuál es el partido? Pues el PAN. Pues sí, bueno, ahora, el PAN está jugando a decir todo no, todo no, todo no, o sea, esa es la jugada. Pero el PT, el Partido del Trabajo, el Partido Verde tiene hasta funcionarios metidos en el gobierno de Manuel López Obrador. Sí. O sea, ¿por qué vota en contra de una iniciativa que el presidente quería y que Morena, curiosamente, a mí siempre me llama mucho la atención eso, que a unas cosas es muy hacendosito, Morena, para resolver y saca algunas iniciativas y otras simplemente nada. A ver, por eso también al inicio de los periodistas, en el resumen de la información, dije que había algo de demagogia en el planteamiento de Morena. ¿Por qué lo digo? Porque ellos estaban seguros de que esto no iba a proceder y, por tanto, ellos buscaban dejar constancia de que ellos sí están de acuerdo con la reducción del presupuesto para 2020. Tan es así que apenas antier, la presidenta de Morena, la secretaria general en funciones de presidenta, J. Kolpolewski, fue al INE a renunciar al 75% de sus prerrogativas, es decir, a 1.240 millones de pesos para el 2020. O sea, para mí cada vez tienen menos sentido los partidos políticos, de verdad. Yo creo que para mí sí tienen sentido los partidos políticos porque no hay otra vía para llegar al poder, para administrar el poder y asumir las consecuencias de asumir el poder. No, porque no asumen nada. A ver, te lo voy a poner muy fácil. Andrés Manuel López Obrador llega con una plataforma que se llama, que ni siquiera es plataforma, con una cosa que se llama Morena. Morena, en cuanto a Andrés Manuel López Obrador, se separa de Morena y deja a Morena a su suerte, como debe ser, por separación, simplemente por no repetir lo que hacía el PRI, pues Morena se convierte en un, básicamente en un estorbo. O sea, no ha acompañado al presidente nada. No estoy de acuerdo. No le ha servido, no le ha servido a Álvaro. Tan ha acompañado, tan ha acompañado y tan le ha servido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se ha procesado leyes... No, esos son los diputados. No, son los grupos parlamentarios. No, no, yo digo el partido. Como partido político. Como partido político. No, también, también. O sea, el partido está partido en pedacitos. No, 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 señor. Déjeme decir, puede estar, efectivamente, una convulsión interna de vergüenza ajena. Oye, llevan un año en convulsión. Sí, pero... O sea, llevan, de hecho, más de un año, desde julio de 2018. Yo estoy de acuerdo. Aquí lo hemos informado. Yo mismo lo he opinado. A ver, ¿tú te parece que Morena ha estado a la altura del presidente López Obrador? No, pero a lo que me voy es a que hace un año sí ha funcionado. ¿Por qué ha funcionado? Porque ha ganado elecciones, hombre. No, no. A ver, yo te cuestionaría, Álvaro, con todo respeto, porque yo no creo que Morena gane elecciones. Yo creo que Andrés Manuel gana elecciones. Que el tsunami se llama Andrés Manuel López Obrador... Es un respaldo, pero los que salen a la calle no es Andrés Manuel López Obrador ya. Pues sí. Sí es, sí es mucho su efecto. Sigue siendo la imagen del presidente la que está en la calle. Sí, pero para ganar elecciones se requiere tener candidatos, se requiere tener organización, se requiere un despliegue territorial. Está bien, hombre, ya faltaba más que no hicieran ni eso. Bueno, para que veas... Que no se organizara ni siquiera en la calle. Bueno, para que veas entonces... Es más, ¿sabes qué, Álvaro? Vamos a un...